Hola, ¿cómo estás? Te saluda Diana Sifuentes. ¿Para qué sirve la echinacea? Contribuye a disminuir la fiebre y la mucosidad y la tos asociadas tanto al resfriado como a otras enfermedades del sistema respiratorio. Sin duda, el uso más frecuente de la echinacea y por el que es más conocido es para reducir los síntomas del resfriado en común. Esto se debe a las dos principales propiedades de esta planta, además de su capacidad para reforzar y potenciar el sistema inmunitario. Actúa como antibiótico natural capaz de activar nuestra producción de leucocitos, a su vez es un excelente antiinflamatorio. Está demostrado que contribuye a disminuir la fiebre, la mucosidad y la tos asociadas no solo al resfriado, sino también a otras enfermedades del sistema respiratorio, al mismo tiempo facilitando y acelerando con ello el proceso de recuperación. Hoy en día es ampliamente utilizada para combatir el resfriado, disminuir las infecciones, reforzar y fortalecer tu sistema inmunológico y aumentar la defensa de tu organismo, combatir problemas de la piel como el acné y los forúnculos. Si tú consideras que la información que el día de hoy que te he brindado te ha sido de ayuda, por favor activa un me gusta en este video, luego distribuyela en tus redes sociales y por último suscríbete a mi canal para que recibas cada una de mis siguientes publicaciones. Además si tuvieras alguna pregunta o comentarios relacionados a este video puedes dejarlo al final que con todo gusto le daré respuesta lo antes posible. Te espero en mi siguiente video. Hasta pronto.